DJ Wisin Dices que el amor no tiene edad Escuchame mi pequeña Es que contigo no puedo estar No, no, no Dices que el amor no tiene edad Entiendelo mi nena Por favor Eres una nena y un hombre mayor de edad Tienes que entender que este amor no se puede consumar Pareces una diosa Eres muy hermosa y sin mi esposa se te hará seguro que se destroza Tienes la figura que a cualquier hombre le encanta Y esa belleza que las otras envidian Pero yo no puedo, no quiero ir a prisión Búscate a otro que sea el dueño de tu corazón Dices que el amor no tiene edad Escuchame mi pequeña Es que contigo no puedo estar No, no, no Dices que el amor no tiene edad Entiendelo mi nena Por favor Tengo una hija a la cual quiero proteger Y una gran esposa que un niño ha dejado de creer Y para dar ejemplo debo hacer las cosas bien Y que no se diga que soy mal esposo y padre Que cuando mi niña tenga uso de razón No le digan que su padre está en prisión Porque el amor es por una menor Y por ese daño va a meter su velcón No me llames más, no me busques más Evítame el problema que esto llega a su final No me llames más, no me busques más Evítame el problema que esto llega a su final Dices que el amor no tiene edad Mejor me marcho de una vez Y acabo de una buena vez con tu dolor y con tu agonía Si es como dices que te he descuidado y no me importa tu vida Si no te cuentas que por vivir tu vida He descuidado la mía Chiquita vete Vive tu vida Porque yo Voy a vivir la mía Chiquita vete No vayas con mi mente Y aunque todo termino En mi corazón te llevaré por siempre Amor me voy porque ya yo no aguanto No soporto esta situación He derramado demasiado llanto Por causa de esta relación Me cansé de que siempre me culpes de todos tus fracasos Ya no quiero ser el mendigo de tus besos y de tus abrazos Espero que te vaya bien Mejor seremos frailes Por ahí encontrarás uno que te trata el fiel De todo corazón quería que tu fueras mi amada Pero rotaste por tu chiquillada Si tu supieras cuanto te quise Pero no supiste valorar este amor No lastimes mas mi corazón Y buscate a otro que te de calor Chiquita vete Vive tu vida Porque yo Voy a vivir la mía Tanto tiempo me aferré A esta relación por miedo a perder Sufrí tanto lloré Y al amor le perdí la fe Tus errores Tus errores Tus engaños Tus maltratos Y desamores Pero ya me cansé Y no quiero volverte a ver Y he decidido cambiar mi vida Y pasar esa página Y buscar el amor De lo que siempre soñé Y he decidido cambiar mi vida Y pasar esa página Y buscar el amor De lo que siempre soñé Mi vida es una tragedia Desde que no estás aquí Es tan grande la tristeza Que no puedo sonreír Y en las noches No puedo dormir Y aunque el dolor me mate Me aparto de ti Y he comprendido Que hay millones de mujeres Así como llegaste a mi vida Una más hermosa viene Y si tu no me quieres No me importa De amor nadie se veré Y he decidido cambiar mi vida Y pasar esa página Y buscar el amor De lo que siempre soñé Y he decidido cambiar mi vida Y pasar esa página Y buscar el amor De lo que siempre soñé Se pueden contar Los momentos felices Todo era discusión Mi vida era muy triste Si quieren contar Los momentos felices Me costó aceptar La realidad Que tu nunca me quisiste Ya no me molestes más Déjame vivir en paz Pasa acá por favor Que todo termino Amor Y he decidido cambiar mi vida Y pasar esa página Y buscar el amor Y el que siempre soñé Y he decidido cambiar mi vida Y pasar esa página Y buscar el amor Y el que siempre soñé Y he decidido cambiar mi vida Quiero verte llorando Ahora por ese igual Como una vez Lloré por ti Quizás te acordarás Y con mi dolor Tú me hiciste feliz Una persona Que hoy se apartó de ti Yo también sufrí, sufrí Lloré, lloré por ti Aquella vez yo te lo advertí Aquella vez yo te lo advertí Que te pasaría lo mismo que a mí Ahora que ríen soy yo Y verme tracionando Buscando una gran explicación Ahora que ríen soy yo Una fiesta de felicidad Seguramente ya se te acabó Ahora que ríen soy yo A ti no te importó Cuando yo estaba hundido en el dolor Ahora que ríen soy yo Yo te diría que ya ves Que el que ríen soy yo Y verme Oh no, 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 no Sube el volumen a mi música Hey, quien independe Es el sobrenatural Frenis Gay Ella es la mujer de mi casa Esa que me quiere y me ama Es la única que duerme en mi cama Y la única que me reclama Le he mentido tantas veces Que perdí la cuenta De cuando le dije lo siento Y he pensado tanto en mi mamá Y no me di cuenta que la pido He inventado mis razones Para convencerla Que yo mismo no me trajo Pero te juro mujer Que nunca te mentí Cuando te pido que te quiero Eres la mujer de mis cielos Eres la mujer de mis sueños Eres todo, todo lo que tengo Y es por eso que yo sin ti me muero Eres la mujer de mis cielos Eres la mujer que yo adoro Eres todo, todo lo que tengo Y es por eso que te quiero Y es que tú me dices que no te vuelves a enamorar Porque ya, sufriste bastante por amar No tengas miedo, que contigo yo no pienso jugar Pero ya veo, que mi amor no quieres aprovechar Y yo no tengo ni un castillo ni un reino para ofrecerte Pero siente mi corazón como esa latente Lo que siento por ti, yo me haría es más fuerte No te imaginas cuando sufro al no verte Si tú me haces yo no sé qué pasará Y te pido que le metas mente en amar A ti el Johan siempre te amará Y de tu lado nunca se apartará Y es que tú, me dices que no te vuelves a enamorar Porque ya, sufriste bastante por amar No tengas miedo, que contigo yo no pienso jugar Pero ya veo, que mi amor no quieres aprovechar Pero mírame, estoy aquí por ti Y no pienses que te quiero hacer sufrir Como en el pasado, te hicieron a ti Y ya no te preocupes, que vengo a hacerte feliz, feliz Por eso dije mis cosas baby, que yo te guiaré Y te sacaré de ese mundo cruel donde estabas metida Donde era y tú no encontrabas la salida Y tu corazón estaba lleno de heridas Pero vengo a repararlo, vengo a consolarlo Para ver si así te das cuenta de lo mucho que yo te amo Y por lo cual saqué esta canción Para que prestes mucha atención Para que sepas que eres mi inspiración Y droga de mi corazón Droga de mi corazón Droga de mi corazón Y es que tú, me dices que no te vuelves a enamorar Porque ya, sufriste bastante por amar No tengas miedo Que contigo yo no pienso jugar Pero ya veo Que mi amor no quieres aprovechar Y que mi amor no quieres This is Yohan Aken Sé que me amas a mí Y que no amas a otro Soy tu eterno enamorado Amor Te he visto vagando con tristeza en tu rostro Y el corazón destrozado A causa del dolor Porque no vas Si me dices mujer Que no lo amas a él No lo engañes más Porque no vas Si me dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre Tu único amor Te escribiré no escucha bien esta canción Que nace desde lo profundo del corazón Por cada duda siempre hay una explicación Si yo te amo a ti Y tú me dices no Yo no comprendo si en verdad Tú no lo quieres Entonces en mi mente hay algo que me entorpece Hay algo dentro de mi alma Que se desvanece Que se desvanece Porque tú no estás Porque no vas Y le dices mujer Que no lo amas a él Que no lo amas a él No lo engañes más ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? Si le dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre Tu único amor Como le explico al corazón Si él no quiere entender Que el resto del amor Hay que saber perder Solo debo restringarme Solo sé Baby Si tú sabes Que sin ti yo no vivo Piensa Que el orgullo Ha sido mi peor castigo Baby Si tú sabes Que sin ti yo no vivo Y no aguanto este castigo Porque tú no estás Sí No lo engañes más ¿Por qué no vas? Si le dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre Tu único amor Sé que no soy perfecto Que tengo mil efectos Si es de humanos Un error Y aunque los dos fallamos El culpable Siempre yo Y trato de explicarle Pero no puedo hablarle Porque siempre Ella tiene la razón Pero ten en cuenta Que las palabras Quedan en el corazón Y aunque se equivoque A cada falta que haga Le tengo un perdón Yo sé Ella es tan diferente Como nunca la imaginé Y aunque a veces fallo Y le hago daño Ella me quiere a morir Yo sé Que ella es tan diferente Pero la quiero tal como es Con sus errores Y sus fallas Jamás me alejaré Y es tu amor que me cura Tu amor me levanta Eres la luz para seguir Eres el aliento para vivir Eres la palma En mi corazón Más y más Nunca tendrá final Si es amor del bueno Si es amor del bueno Todo lo puede superar No quiero que pasemos tiempo Sin pedirte Perdón por las veces Que también pude herirte Y aunque he fallado No fue mi intención Si te dije algo malo No fue de corazón Yo sé que soy grosero Y cuando desespero Digo cosas que no siento Y no lamento Perdóname de rodillas Te pido perdón Por la falta que te he hecho Y de pecho Y el corazón Sangrando en mi mar No te imaginas Cuanto duele si peleamos Y aunque no nos entendamos Quiero que sepas que te amo Y es tu amor que me cura Tu amor me levanta Eres la luz para seguir Y la esperanza En mi corazón Y es tu amor que me cura Tu amor me levanta Eres el aliento para vivir Eres la palma En mi corazón Sin más Nunca tendrá final Si es amor del bueno Todo lo puedes superar Más y más Nunca tendrá final Si es amor del bueno Todo lo puedes superar Bebé Quiero contar tu secreto Tú me haces tan feliz Tengo tantos motivos Para amarte Bebé Y olvidemos más por favor Bésame Y abrázame Y olvidemos que pasó T-Wild and Wild Con mucho style El Wild and Rookie One more time En Free Soul Music Dicen que no crees en el amor Y que fue culpa mía Lo que te pasó Que el pasado te percibe Todo el tiempo Que se apagó la llama Y que eres piedra por dentro Para malo Para bien Siempre hay comentarios Siempre hay sin historia Dentro de un diario Y nunca comprendiste Que estaba pasando Nunca creí Que lo nuestro llegara a su fin Te esperaste contentos Lo que todo el tiempo Te hablaron mal de mi Guía del cuánto sufrir El cuánto odio Que por todo en ti Dentro de mi pecho Y en el firmamento Una estrella Comienza a morir Con tus labios de miel Me enseñas el poder Del amor Y estar dispuesto A darlo todo por él Si pensaron Sin dudarlo En un solo momento Y yo te juro Ante Dios Que no fue mi intención Lastimar el mismo Centro de tu corazón Y transformarte En lo que sos Baby Lamento mucho Haberte lastimado En mi corazón Baby My love La forma cruel En la que te he tratado Como sin razón Sin razón Nunca creí Que no deseo llegar a su fin Te esperaste contentos Lo que todo el tiempo Te hablaron mal de mi Guía del cuánto sufrir Cuánto odio Que por todo en ti Te apretaron de mi pecho Y en el firmamento Una estrella Una estrella Comienza Lo que sigue tú y yo Sin pensarlo Perdiendo el control Nos quedamos en la disco Matando el dolor Tú sabes que yo fui tu amor Qué pena Todo terminó Y se lo llevó el viento Pero que de mi cama El aroma a tu cuerpo Aunque murió el amor Sobrevive el recuerdo De cuando te hacía el amor Dicen que no crees en el amor Y que es culpa mía Lo que te pasó Que pasando Te prescindí todo el tiempo Que se apagó la llama Y que eres piedra por dentro Para mal o para bien Siempre hay comentarios Siempre hay cien historias Dentro de un diario Nunca comprendiste Qué estaba pasando Nunca creíste En mi amor Nunca creí Que los besos Llegaran a su fin Yo esperé Estén contentos Lo que todo el tiempo Y hablaron mal de mí Y ahora el cuánto sufrí Y el cuánto odio Que por todo mentí Y adentro de mi pecho Y en el firmamento Una estrella Comienza a morir This wild, wild and rookie And yeah Y free song music This wild, wild, wild and rookie Wild, wild, wild and rookie 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 Gracias por ver el video